¿Cómo andas? ¿A la esquina? ¿A la esquina? No, estoy tanteando ¿Y? ¿Cómo estás? Porque acá no hay entrenado nada Vos sos tu propio entrenador Bien, estoy tanteando ¿Estás midiendo? Sí, ahora en la segunda ya lo pedí ¿Cómo estás papi? No, que se traga la lengua Hermano, hermano Bro, bro, she's amazing, bro Bueno, descansamos 30 segundos Dale Y entrenador de masa, ¿cómo ve la peli?